Bueno, saludamos al doctor Jorge Robledo, senador de la República. Queremos a esta hora de la mañana preguntarle por su opinión relacionada con la consulta popular de este domingo en Monterrey. Senador Robledo, buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus ustedes. Yo pienso que las consultas populares que tienen que ver con asuntos de minería como se trata de la consulta del domingo en Monterrey son por completo legales. Esa es la primera cosa que hay que establecer. Son acordes con el ordenamiento jurídico colombiano, que señala con mucha precisión que los alcaldes podrán convocar a esas consultas si tienen la autorización, el respaldo del Consejo Municipal y el respaldo por el acatamiento de las normas de los tribunales superiores departamentales. En ese sentido, entonces, a mi juicio, desde el punto de vista ley, la consulta es por completo ajustada al ordenamiento jurídico colombiano más con la reciente sentencia de la Corte Constitucional que dice que el gobierno tiene que acordar con los municipios, el gobierno nacional tiene que acordar con los municipios cualquier proyecto de explotación minera. Y en segundo orden, digamos que la importancia política de esa consulta es enorme, porque pues deben ser los vecinos de ese municipio los que determinen hasta dónde pueden llegar y dónde llegar la minería, dependiendo de si afectan los intereses y los derechos que ellos tienen sobre el suelo. Sobre el suelo, que es donde vivimos los seres humanos. El gobierno nacional puede decidir sobre el suelo. Es lo que dice la Constitución y la ley. Pero como sobre el suelo deciden las autoridades locales y los ciudadanos, pues esa es una consulta con una bandida política enorme. Esperemos que el gobierno no logre establecer como ha venido intentando hacerlo desde hace días. Doctor Robledo, ¿qué opinión le merece a usted ese tipo de advertencias que la Procuraduría ha hecho a los alcaldes de diferentes municipios donde promueven las consultas? No, me parece una desproporción de la Procuraduría. La Procuraduría no debe atravesarse en eso. Y más grave aún que le haya abierto investigación al alcalde de Tierra y a los concejales de ese municipio, porque evidentemente no es esa la función de la Procuraduría. La función de la Procuraduría es negra, porque se cumple el ordenamiento jurídico colombiano, y el ordenamiento jurídico colombiano se está cumpliendo en esas órdenes. Entonces, ver a una Procuraduría no es que es de mazonería, por supuesto que se está conseguiendo no lo puede comprar. Finalmente, senador Robledo, déjeme preguntarle por el paro que han anunciado para el 28 de abril. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, yo creo que ese es un hecho que está demostrado en la crisis agraria supremamente grave. El gobierno lo ha cumplido en su totalidad los compromisos que hizo en razón de las movilizaciones agrarias del año pasado. Y bueno, me parece que esa protesta es justa y hago votos, porque de aquí a allá el gobierno, en vez de saerir y de maltratar a quienes están organizando ese paro, lo que debe hacer es sentarse con ellos, a conversar y a comprometerse, a cumplir con los compromisos realizados y a comprometerse a modificar de fondo la comunitaria y está arruinando a los campesinos y a los empresarios y a los indígenas y a los jornaderos colombianos. Senador, unos segundos más, ¿qué balance tuvo el debate con la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Minas? El debate fue un buen debate, el que realizamos por la senadora Marisa Martínez, porque mostramos que entre otros muchos componentes que tiene la crisis de agua, de Casanare y de los llanos orientales, que tiene distintas causas, pues realmente queda muy mal el gobierno nacional cuando pretende negar que una de las causas de la crisis es la mala explotación y exploración petrolero. Que allí hay un problema de mal manejo del negocio petrolero que hace parte del problema y que se necesitan que se avancen estudios serios y que el gobierno se comprometa a atender los reclamos justísimos de las comunidades de Casanare y ahora aunque de todas partes están siendo víctimas de los atropellos de las transnacionales y generales de las empresas de petróleo. Bueno, senador Robledo, muchísimas gracias por esta comunicación con el municipio de Monterrey y Casanare. Muy amable. A ustedes muchísimas gracias y que estén muy bien.